¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal. No sé si se verá bien esto o no, es una medio prueba, pero como sabéis me gustaría hacer pues una pequeña aventura sobre este juego en el Eden Eterno, que es un MMORPG. Estoy en el servidor Vendetta, que me lo recomendaron, y pues, como os dije, iba a crear un personaje para subir una serie y compartir las aventuras con vosotros. Así que comienzo a crear el personaje. Como dije, vamos a hacernos un niño. Yo tenía hecho un sumi, también está la ranita para hacer, un oso y pequeñitos, pero bueno, yo me voy a hacer un humano, un niño, aquí pues elegimos las caritas. Este es lo que tiene cara empanado. Este tiene cara buena. Vamos a ver los peinados. Aquí nada, hace mucho pelo. No sé qué pelo ponerle. Este pelito me gusta, así con los peines para delante. Pero bueno, vamos a ver el color. verde no me gusta. Este es como negro azul. Pues creo que voy a elegirme este, el negro azulado raro. Los ojos, el colorcito de los ojos tampoco se ve mucho con los pelos que me tapan. Pero... Voy a elegir... No me gusta ese, no me gusta la combinación. Hay algunos que eran más claritos. Estos, creo. Estos o estos. Me gustan más... Me gustan igual. Estos, esto es como más moradito. Bueno, voy a elegir esto. Me voy a rayar mucho con esto. Voy a llamarlo... A ver... Goffy. Vamos a verificar si Goffy está... Este canal puede ser usado. O sea, el nombre. Goffy, o sea, lo llamo Goffy porque aquí en Canarias tenemos un alimento que se llama Goffio. Que nos hace fuertes. Para el que no sepa que es Goffio, pónganlo en Google y así lo saben. Entonces, Goffio no me gusta. Pero Goffy, pues sí me gusta Goffy. Entonces, vamos pues a hacer los Warriors, que es lo más normalito que hacen. O... Assassin. O sea, aquí veis las ropitas que van a adquirir. Pero vosotros podéis tintarlas, ponerles un tinte y de todo. Eh... Está tan guay. Y poner... O sea, podéis poner un traje. Este estará el mejor. Esta a mí me encantaba. Vamos a ver si logramos llegar aquí algún día. Eh... Bueno, vamos a... Aquí está también... Te puedes poner el casco. Ah, yo me acuerdo que cuando jugaba, no tenías esto para ponértelo. O sea, lo de la boca. No estaba. No sé. O no me di cuenta. Yo cuando jugué no estaba. Bueno. El caso. No vamos a enrollarnos en esto, precisamente. Siguiente parámetro. Eh... Look y crítico. Eh... Finish. Sí. Eh... Warrior o... 10. Vamos a empezar con Warrior, que luego podemos cambiar de clase en cualquier momento. Así que... Finish. Confirmar. Eh... Esto tengo que ponerlo yo. El animal. Muy bien. Y vamos allá. Espero que esté grabando bien la cámara, porque si no... Me da un TLL. Bueno. Y ponen cosas que... Vienen en inglés, sabéis que yo inglés no sé mucho, de hecho, esto me lo suelo saltar, pero os lo voy a dejar para que lo veáis vosotros. Los héroes Los héroes Me va un poco Medio petado Pero es que tengo mis programas abiertos Y eso puede influir Lo veo como medio aframe Si os digo la verdad Nunca he visto la hintontera Bueno, ahí quedó Bueno pues aquí tenemos Veis que el lugar en donde estoy Es distinto de que os enseñé la primera vez Con Terusumi Con el ratoncito Porque esta es la aldea de los humanos Y antes estaba la aldea de los Zumi Si te creas un oso, pues esta es la aldea de los ositos Y tengo el ordenador Super, 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 super petado Así que no sé Si me grabará bien o no En caso de que no Pues Me pego un tiro y ya está Y todo solucionado Bueno Veis el personaje Está ahí como medio flotando en el aire Bueno Eso es tema de gráficos y tal Yo La verdad no voy a Los gráficos realmente Pues los tengo Todos en high Max Pero no sé Igual A lo mejor tengo que rebajarlos un poco No por el rendimiento Del ordenador en sí Sino porque está El ordenador super petado Pero bueno Vamos Vamos a ver Cómo se graba esto Pues nada Aquí Os cuento El juego es sencillo en sí Porque Cogéis las quests Estas son Las amarillas Son las quests de historia Luego hay otras quests Que son azules Y verdes Las azules las puedes comprar Que yo recuerde Aquí no sé Si habrán cambiado las cosas O eso Pero que yo recuerde Las verdes Te las dan pues Son como Misiones diarias O misiones extras Para ganar experiencia extra Y tengo objetos Y dinero Y luego también Había unas azules Que eran las quests Que yo hacía Cuando estaba en nivel alto 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 Para conseguir ciertos Objetos O materiales Y también Para subir A la nivel Porque cuando Estás aquí Es horrible Subir Y esa era La única manera Que había Y era haciendo Grandes Mopeadas O lureadas Con monstruos Yameis O sea Juntando mucha cantidad De bichos De mob Y matándolos Poco a poco Ya iréis viendo Más o menos Con lo que yo lo hacía Pero bueno Vamos por el principio Ya os dije Que no hace falta Un nivel de inglés Alto para el juego este Yo lo jugué Creerme Y no pasó nada O sea Y del 10 Y yo no sabéis Que yo no sé inglés En absoluto Pero aquí Evidentemente Habla con Andrew Andrew Ves que está Allí al fondo Pero que pasa Si tú dices Dios no sé Donde es Aquí tenéis un mapa Para que podáis ver En donde Pues Están Las quest Que tienes activas O Merchant O las personas O las personas Que hay Los guardes También Y los monstruos Que hay Y los niveles Etcétera Bueno En caso de que Como os digo No sepáis inglés Y no sepáis Que es tal O sea Hablar con Andrew Le dais encima Con el botón Izquierdo Y ya va solo No hay que hacer más nada Ya va solo Le da Cerrar Y hablaste con él Ahora te pone Hablar con las Y entregar el progreso De la quest Habla con este Y aceptas confirmar Y en realidad El juego De lo que se basa Es en esto En ir Matar bichos Quest Matar bichos Pues A ver vamos Es un M.O. RPG No es nada Del otro mundo Ya sabéis Lo que es un M.O. RPG Que es así Bueno entonces Llegamos aquí Tenemos que matar Estos bichos Pero No se si puedo Activar ya el portal Si Puedo ir aquí A ver Que es Eh Esto estaba antes Porque no recuerdo De ir por un leito Al otro También lo podías elegir aquí Hay cosas que no recuerdo Realmente Pero bueno Eh Con esto te teleportas Pues A ver Es la ciudad principal Eh Y aquí transporta El domino no vale Bueno Hay una ciudad principal Como todos sitios En donde Puedes encontrar Las tiendas más chetas Y las cosas más chetas Donde se pone la gente A vender las cosas Que salen A ver En el altar Estas cosas Estas cosas El dragón El dragón Que guay Yo tenía uno de estos Al final Conseguí uno Esto es Un Un pollo Un pollo O sea No es un pollo Coño Es un feni Y está Y está También en rojito Un rojo Está chulo El azul Me gustó Pero el rojo Está chulo Y bueno Aquí tenéis vos Otros kimonos Y otro tipo de cosas Que vais así Y tal Bueno Eh Esto Lo podéis conseguir Haciendo ciertas Cues Os van dando O sea Podéis conseguir Cristales de estos Que os lo jugáis aquí Y os puede dar Cualquier cosa De esto Vosotros elegís Entre venderlo Quedaros Lo si os interesa Etcétera Para comprar las cosas Tenéis que ir a la ciudad Esa Que La ciudad principal Y podéis comprar Muchísimas cosas De estas Para eso Se falta El dinerito Del juego O sea Que ganas tú Vamos Esto O sea Generalmente El oro Estas ni las miren Porque esto no da para nada El oro Y otra cosa muy importante Es tener mochilitas Para el inventario Porque si no Te vas a estar Cagando en todo Porque te dan Muchos materiales Los materiales Que sirven para Crastear cosas Como todos los juegos Vamos Y al final Te terminas Estresando Entonces Bueno Vamos a lo que tenemos que hacer Que es matar Bichos de estos Las esquiles Pues son las mismas Que Cuando O sea Cuando os enseñé Con el ratoncito Ya subí de nivel Pero bueno Y básicamente El juego es esto O sea Matar Os dan cositas Y matar Y dan cositas Vamos Como dos los mios Pero es entretenido Es entretenido Hombre Si estás en un clan O en un gremio Con más gente Y eso Y vais juntos Pues es más guay Evidentemente Pero también Puedes ir solo Perfectamente O sea Si yo que sé Si a lo mejor Supone un compromiso Que no te puedes conectar Todos los días Y pues En la will Que estás Te van a estar diciendo Si no entras todos los días Pues te echamos Y cosas así Puedes ir solo también Y más adelante Cuando seas nivel más alto Pues ya Entras en una will O sea Yo de hecho Estuve en una Pero solo hay Unos dos o tres personas Y no tuve ningún problema En ningún momento Eso sí A veces Se meten algunos fallitos gráficos Pero bueno Tampoco puedes pedir mucho Es un juego que No tiene demasiados Requerimientos gráficos Así que No está tan mal Para Pues Como es Yo a este juego Jugué bastante La verdad Me he pegado Con unas buenas viciadas ¿Veis? Estos que me están dando Son Tintes Para la ropa A ver si me va a ver Me tengo que prender Un reclut Porque no me acuerdo Yo por ejemplo Lo de aquí Botón derecho Y me aparece Mi personaje Y entonces Me dice Si quiero Tentar la parte 1 La parte 2 O la parte 3 De estos colores ¿Veis? Entonces Si yo quiero La parte 1 De este color O de este Yo qué sé Vamos a poner ese mismo Pero no Pero vamos Otra cosa que iba a decir Ahora de momento Solo tenemos Una espada Que la que tenemos Aquí E Mejor Que la que tenemos Hasta ahora Lo ponemos Y el gorrito También Bueno Es un gorro Una túnica El caso Aquí veis Que solo tenemos Estas espadas Son para el nivel alto Tenemos un arco Un arco Si nos A ver Si nos podemos Transformar Ya De carácter Creo que vienen A tocar a la puerta Un pequeño corte Pero Más o menos Veis Como es El El juego Ahora pues Vais a matar Otros bichos Pues aquí Vais aprendiendo Las esquinas Como La otra vez Y va a ver Si me puedo Transformar En Haunter Nos transformamos En Haunter Tenemos otro tipo Bueno tenemos las esquinas Aquí que no las Hay que ponerlas Las esquinas Las coges Y las pones Pero tienes que tener Esto desbloqueado Y aquí Y aquí ¿Por qué se ven así? Diréis ¿Por qué te falta Poner arco? Así de sencillo Te equipas Con el arco Y ya está Entonces Vamos a matar Sus bichos Para que veáis Podéis ir Eleveando Varias clases O sea No tenéis por qué ir Siempre con la misma Si os acuprís De una Pues vais a por otra Eso Si el pobre chaval Tira Flechas inexistentes O sea Vosotros vais a alguna flecha Porque yo Pero bueno No pasa nada Mientras mate a los bichos A mí me da igual Que tengo flechas O no las tengo Pero bueno Esto es un Fallo De Los juegos Que son más Tal Pero bueno En fin A ver Habla con tal Aquí tenemos Que matar a este Y coger una cosa A ver Todavía me acuerdo De algunas cosas Aquí te dice Lo que tienes que hacer De matar al Al bicho ese Y tal Pero os digo Si no sabéis Le dais aquí Y ya Va él solo A ver si aprendí Ya la skill De No Esta Esta estaba buena Aquí teníamos Que coleccionar El El cristal Que te da Para matar a Hanan Este De todas maneras A ver si tenéis dudas Si A ver Que dropea El bicho este No te pone nada Realmente De que te dropee Pero Evidentemente Aquí te lo pone En la cueva Entonces La skill número 3 Es para que se quede quieto Bueno Yo la tuve Por la general Sabéis que Tienen una barrita Aquí debajo Que podéis Pues Depende De como sea El bicho Lo vais matando A lo mejor Te pide Que lo mates Con una Con un hacha O con una espada Que no sea Con un arco Vamos Entonces Pues Le vais bajando La barrita Y Os dropeará A lo mejor Algún item Cheto A ver ¿Veis? El bp Se llama Se llama Blackpoint Y aquí te pone Lo que es Tal Entonces Yo ahora Por ejemplo Vengo aquí A Aquí Y digo Pues me quiero transformar En warrior Y lo que suelo hacer Por la general Es poner el arma Por aquí encima Para no tener que estar entrando Cada dos por tres Aquí a Ponerme el otro arma Pero ¿Veis? Ahora tengo Entonces Voy Aquí ¿Veis? Como le va bajando En teoría Te debe dropear Algo guay No sé si con este saldrá Porque es un boss De Pues de Quest Pero si Los que os veis Los que os veis Encontrar por ahí Si lo hacéis así Mmm Pues puede dar algo guay La verdad A ti lo que dropeen Obviamente Este no dio nada Pero Ya os digo Si le dais a uno De los de normal Que están por fuera Os van a dropear Algo guay De lo que dropeen Porque por ejemplo Este va a ver Si dropean algo Pain Este dropean esto Entonces Pues mata Varios Y a lo mejor Si haces eso De lo que dropeen Tienes más posibilidades De fe Que te den ese item Entonces Pues así No sé si me estoy explicando Demasiado bien Si tenéis alguna duda Dejadmela en los comentarios Y nada Pues ahora elijo yo Eh Mi El arma O sea La La esto Que yo quiero Bueno no sé si ahora Después me las daban todas ¿Vale? Me las dieron todas Bueno pues Esta es mejor que la que tengo Me las pongo Y ya está Entonces ahora Es salir de aquí De la dungeon Esta mini dungeon Y Seguiré haciendo pues Como os digo Alante Como los delicantes Y nada Vais subiendo De Nivel Vais subiendo también Pues vuestra clase Aquí hay una misión Aquí también tenéis esto Que con esto Podéis conseguir item Eh Solo cuesta 25 monedas Yo ya Ya tendría Eh Cuesta 25 item Y pues Ganáis experiencia Ganáis algunos item De posiciones O algo Que a lo mejor Os merezca la pena Esto más que nada Es pues Para el principio Más que nada Más adelante En realidad También ayuda Porque haces las quest De esa zona Y sube Más adelante Es cuando necesitas experiencia Ahora en realidad Cuando intentas matar un rato Subes ya de nivel ¿Sabes? Entonces Bueno Vamos a hablar con este Y lo voy a ir dejando por aquí Porque esto es A modo de introducción De nuestro personaje Gofi Eh Ya os digo Para la próxima Intentaré reiniciar el PC Porque lo tengo Mil miras de cosas abiertas Y claro Da O sea Parece que va frames El juego No va bastante fluido Ni nada Eh Y aquí me choqué A ver Este creo que me daba Una pet Que Te ayuda Por así decirlo También de adorno Bueno Te la daba después Creo Eh Bueno Aquí te dejé coleccionar Horn A ver De matar Subhorn Jack Mi inglés Genial Tienes que matar Estos búfalos Y te dan Eh La gema De eso Esto no sé si se ve Lota aquí Eh No Pero veis Que te puede O puede dar Cualquier cosa de esta Lo verde Significa que guasta Un poquito más conseguirlo Pero te lo puede dropear Eh Y te puede dar Una staff O sea Un bastón Eh Y esto pues Por si te quieres De repente cambiar A mago Por ejemplo Entonces Nos matamos Eso sí Veis que aquí Yo no he subido Las skills Ya me dieron eso Entonces ahora Pues vamos otra vez A veces lo dan A la primera A veces lo dan A la segunda A veces a la tercera A veces te pasas Un buen cast Y no te lo dropean Y nos Te cagas en todo Eh Bueno Entonces Ahora Hay que ir a hablar Con otro Y tal Bueno A ver Aquí veis Que tengo skills Tengo A ver Tengo pues De hecho Soy de nivel 5 Como veis Aquí Este es el nivel De experiencia De mi personaje Y este es el nivel De su clase Entonces Como veis Pues aquí no he subido De nada De nada Entonces Tengo que ir subiendo Las skills Porque si no Me voy a encontrar Con bichos más fuertes Y no les voy a hacer nada Entonces aquí Pues vais leyendo Yo recomiendo ir subiendo Sobre todo Por ejemplo Esta que es como un debuff Que le mete daño Y bueno En realidad Hay que irla subiendo Todas poco a poco Pero Si vais a ir con tanque Esta Os recomiendo subirla Este es el Stump Bueno No es Stump Sino que está cerca Si puede producir Stump Pero no tiene Eh Por así decirlo 100% Que le meta Stump Eh Ya tengo más Y 70% Los C&P Los tenemos aquí Veis Tengo 5 Esto como se gana Pues matando a los bichos Se consigue Dejame dar bichos Mata bichos También es bueno Cambiar de arma Como te dropeo una mejor Veis Como ahora hice más daño Con Al acercarme Con el Stump Y bueno Pues Lo voy a ir dejando Por aquí Las aventuras De Kofi Y Pues Ya Veré a ver Cómo queda el vídeo Si queda bien Los bichos Espero que no quede Muy agregado Y nada Espero que se haya grabado Todo bien Porque estoy grabando El audio Por otro sitio Por si acaso No se grabara Por aquí Aquí selecciona Para encantar Estos son para encantar Las armas Esta es Para ataca O no ataca El item Des equipamiento Ataque speed Más dos Otro por debajo Y esto es para Castear más rápidamente ¿Qué vamos a hacer De momento? Pues atacar Entonces necesitamos Pues atacar más rápido Y te dan unos Archive Endpoint Que pues Hacen que puedas subir De nivel Y te ofrecen Y te ofrecen item En otras ocasiones Etcétera Y aquí está Lo de las pets Que digo yo Que puedes elegir Pues cualquiera Yo evidentemente No solo elegir el gatito Porque me gustan los gatitos Pero Cuando es un mystic O sea Esto viene bien Si eres mago Te da a veces Una serie De buffos Por así decirlo O buff Muy amé Que os ayudaran Pero aquí está Por ejemplo El perrito Magic Dog Y Battle Dog O sea Este aumenta El ataque La puntería El crítico Y el speed El conejo Este nos queda Se combate Bunny Speed Pues este También sirve Para combatir Te crece Con el tiempo Y luego Tenemos el pollito Pío Pío Que pues Inflige Daño Y te da Ataque Curasi Crítico Y speed Y el gatito Y este otro perrito Pues más bien Más orientados A los magos Pero bueno Si queréis El gato O el perro Pues Coged el que queráis Seguramente más adelante Compraréis otro En la tienda O sea Eso fijo Porque Son más monos Y más cucos Y esas cosas Y hay muchos pets Veis Aquí habrán muchos pets Le podréis poner Vuestro nombre El que queráis Tener la opción De renumbrar Les podéis O sea Que como Los que compráis Son más caros Evidentemente Y tienen más cosas Y os digo Esos son los que compráis Con dinero de aquí O bien En este tipo de cosas Bueno Este no era Era este En este tipo de cosas Esta es el altar Donde podéis conseguir Donde podéis conseguir Cosas súper chulas Pues Orejitas Los cuernitos Las gafitas Y mira Ya estamos Ahí O por ejemplo El sombrerito Este Luego también Tienes Las alpacas O llamas Como les decimos Aquí No alpacas Que son una montura Que son una montura Que pues Corres más O sea Caminas más Te pone que El movimiento speed Incremente el 75% Mientras vas encima Entonces Va más rápido Evidentemente Lo que te van a dar O antes por lo menos Te daban una llama O sea Una alpaca Que corría Pues No sé Hacieron 20% 25% La verdad Aquí veis La fama Con la fama Puedes comprar Ítem Armas Armaduras Cuando vayáis Al A la ciudad Central Creo Recordar Que era así En caso de que me equivoquen Algo Decídmelo debajo Porque Hace siglos Que no juego este juego Y estoy pues Volviendo a jugar Titles Pues los titles Te dan Cierta Ciertos beneficios Si te pones este por ejemplo Incremente la agilidad Lo eliges Te sale aquí Encima Que esto tú puedes elegir Que se vea o no Y Pues te incrementa la agilidad Aquí están los stats Aquí no Que me equivoco con la Esto Aquí están los stats Y bueno Si te sacas el Ese ítem Pues verás Como te va a bajar La agilidad Verán Aquí 18 más 8 8 te tendré O sea Creo que me daban Cuanto menos Me pierdo yo sola Te daban 5 puntos Pues ahora Algo de alguna armadura Que me da 2 puntos De agilidad Entonces por eso Se me suman ¿Ves? 2 puntos No 3 puntos De agilidad Ya no sé ni contar Entonces Pues nada Más o menos Esto es lo que es el juego Hacer Y Deja de entregar esta Que al final todavía no he entregado Redondero Bueno Ya la entrego después Que si no se me harán muchos vídeos Y nada Espero que más o menos Más o menos Hayáis entendido Pues en lo que consiste el juego Que os haya gustado Y bueno Si queréis probarlo Os lo tenéis que poner en Google O ir al vídeo anterior Que yo puse el enlace Pero si no ponen Eden Eternal Vendetta Os lleva a la página directamente Os descargáis el juego Aplicáis el parche Y lo abréis desde el parche Desde el pato No lo abráis desde el normal Porque si no Os va a entrar al normal Entonces Y no os va a entrar al servidor Vendetta Entonces Pues eso Nada más Espero que os haya acabado el vídeo Si no Me arrancaré los pelos Que ya tengo pocos Pero Me los arrancaré Y nada Nos vemos en otro vídeo Chao Chao